¡Uy! ¡Qué hola chavales! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de X-Plane 11, estamos en el aeropuerto de Madrid, Barajas Y bueno, vamos a hacer un vuelito desde aquí, Madrid, hasta el aeropuerto de Santiago de Compostela Así que nada chicos, muchos me estáis preguntando consejos y, bueno, consejillos para empezar en esto del mundo de la simulación Aironautica Y bueno chicos, lo único que os puedo decir es que escojáis el simulador que queráis El que más os guste y el que claramente pueda vuestro PC, ya sea pues el Fly Simulator, X-Plane 11 El preparo, el que queráis, ¿vale? Todos son buenos, ¿vale? Y con ellos vais a aprender un montón de aeronautica A lo segundo, un joystick, un joystick yo uso el de Truthmaster, el que vale 50€, uno bastante económico, bastante chulo Que tiene por un lado una palanca de gases que se puede separar y por otro lado pues el joystick en sí Y por lo demás, nada más, si tenéis un ordenador pues bueno, bastante decente y que puede tirar cosillas chulas Pues bueno, pues un X-Plane 11 pues os lo recomendaría Y si no, un Fly Simulator que se le puede añadir mil cosas, mil addons también Y se os ve también bastante, bastante, bastante chulo Así que nada, estamos con Iber Express en el stand de 344 de Madrid Barajas Estamos conectados a la red de Ibao, no tenemos control creo, a ver, déjame ver un segundo No, no tenemos control de momento, así que a ver si se conecta alguien y si no, no pasa nada Iber Express, ya han cargado las maletas por cierto que me he tirado un rato ahí haciendo cosillas Y nada más chicos, nos vamos a meter en cabina y vamos a empezar pues todo el preparatorio Vale, vamos a encender primero como siempre las baterías Y para prender los aviones pues eso, mucha paciencia chicos Irlo apuntando todos los pasos en una carpetita, vale, en una carpetita En un blog de notas o lo que sea Yo me acuerdo que antes, cuando empecé en esto, tengo un librito Y tengo como 50 pasos para entender un 737-800, ¿sabes? Y bueno, ahí poco a poco, ¿sabes? Te vas enterando de cosillas a través de la Wikipedia Vídeos, tutoriales, vídeos reales de operaciones en cabina, etc Pues ahí poquito a poco iréis aprendiendo con mucha, mucha, mucha paciencia Lo bueno de esto de la aeronáutica es que nunca, nunca vas a dejar de aprender Aunque seas ahora piloto de Iber Express Real, ¿sabes? Aunque seas piloto real, siempre vas a aprender cosas nuevas, siempre Así que nada, tenemos baterías puestas Y vamos a poner nuestro amigo External Power, ¿no? Que nos vendría guay Ahí lo tenemos, External Power Lo conectamos, ahí está, perfecto Ahí está Vale, perfecto Pues inicializando los sistemas Perfecto Vamos a poner ya la altitud Mientras se inician todos los sistemas A 2-3-0 Vamos a ascender y va a ser nuestro nivel de crucero Vamos a poner la Snappy logo Cube Supply Y vamos a poner luces de emergencia armadas Y el No Smoking On también, perfecto Vale, pues están inicializando todos los sistemas bien Vamos a ir poniendo, pues, luces la tenemos puestas Tenemos por aquí arriba está más o menos todo correcto Vamos a poner la FMC Vamos a salir desde LMD Madrid, Barajas Hasta LST, Santiago Ok, Ratón Ok, vale Y si ponemos los inerciales Mejor que ya decía yo que se me habían olvidado los inerciales Ok, alineado, alineado, alineado Perfecto, ahora sí Y somos el Iberia Express Dejadme mirar 9-0-2-1 9-0-2-1 Perfecto Coste índice de 20 Y altitud de crucero 2-3-0 Vuelo en par Ok, alineamos los inerciales Perfecto Y mientras alinean, pues, vamos a ir poniendo, pues, todo el plan de vuelo, ¿no? Salida de Madrid Salida, pues, está en configuración norte, como siempre Casi siempre 3-6 izquierda, que es la que nos pilla más cerca Y con la que podemos despegar sin ningún problema Por Zamora, 1-Lima Pues Zamora, Zamora, por favor, 1-Lima Hasta el borde Zamora, mítico y popular El borde Zamora de España Así que desde Zamora vamos a volar a Forno Directito A Forno Posterior Forno, ya entrada ILS de la pista 1-7 Zulu Por Forno 1 Hotel Ahí está Perfecto Insertamos Y ya tenemos nuestro plan de vuelo concluido Quitamos esta pequeña discontinuidad que hay aquí, no pasa nada Y vamos a ver Ahora cuando se alinean los inerciales, que no se ni hablar Pues revisamos el plan de vuelo, ¿vale? Punto por punto Por lo demás, vamos a ir llamando a los pasajeros Que embarquen, por favor Ok, pues vamos a poner 134 Llevamos hoy Ok, set, get, remove Y el fuel está llamado Pues aquí arriba vamos a poner el fuel Que son 6,6 toneladas hoy Llevamos Pues vamos a poner 6,6 6,4, con 5, con 6 Ok, pues lo llenamos Empezamos a llenarlo Dándole, pues esto es el power Y lo encendemos Y aquí pues vamos Llenando el avión de combustible Poquito a poco Ok, vamos a mirar El metal de Madrid A ver qué tal está todo Está completamente caboc Normal Tenemos un viento de 3 nudos Y sin cambios significativos El QNH 1,0,1,7 Pues 1,0,1,7 Lo ponemos aquí Y sin problemas La verdad Bastante buen día para volar Vamos a responder en NIL Más que nada Por si nos ve Algún ATC O lo que sea Y por lo demás Todo correcto Se está Llenando poquito a poco el avión Si lo veis aquí en el FOB Pues poquito a poco Se va llenando Y llevamos 4.360 kilos De momento Y hasta 6.600 Pues nos queda Un ratito De cargo Vamos a ir También llenándolo De maletas Vamos a llevar Pues unas 5 toneladas De peso Cerca de 5 toneladas Pues podemos cerrar Con puertas ya Y pues Podemos Cuanto falta Para alinear el avión Al avión le faltará Unos Dos minutillos Algo así Por lo demás Aquí arriba está Todo correcto Vamos a hacer un testeo De APU Ok Todo correcto Engine 1 Todo correcto Sale el ICAM Y todo Ok Sin problema Y el 2 Perfecto Pues funcionó Todo correctamente Y por el momento Nada más Nos vamos a ir A un ICOM 1, 2, 2, decimal 8 Aquí en la radio 1, 2, 2 Decimal 8 Ahí está Nos vamos Ok chico Pues ya se está terminando De rellenar el combustible Falta nada 20 kilos Más Y se encenderá Aquí una bombillita verde Que nos avisará De que ha terminado El refuel Ahí está Se ha encendido Así que ya directamente Podemos desconectar El fuel Y podemos decirle al camión Por favor Que se vaya Ahí está Y nada más chicos Ya en este punto Ya podemos encender APU Encendiendo Seatbelts ya en auto Y por lo demás Todo correcto Y vamos a ir aquí A la página de performance Del avión Y vamos a introducir Pues bueno Vamos a despegar Con flaps 1 Flex al 60 Temperatura Y automáticamente Aquí en init Vamos a calcular Los pesos Aquí Sin problema Aquí está Perfecto En el flight plan Está todo correcto Y en la performance Vamos a meter la V2 La velocidad de rotación Y la V1 Que va a ser 125 hoy Perfecto Pues lo dejamos en performance Ya Tenemos ya los inerciales Todo correcto Vamos a revisarlo Que esté todo correcto El plan de vuelo Vamos a ir aquí A plan Y vamos a ir poquito a poco Revisando el plan de vuelo A ver Ahí está Salimos Viramos a izquierda Hacia disco Vamos a zamora Forno Y aquí tenemos que hacer Una especie de De lágrima Por así decirlo Entramos En el ILS De la pista De la pista 1.7 De Santiago Pues una vez revisado El plan de vuelo Ya podemos poner Esto otra vez En ARC Y el APU Ya está encendido Podemos poner El sangrado Del APU Ahí está Bajamos un poquito La temperatura Podemos poner Válvulas de combustible Ahí está Y podemos avisar Al PT Pushback Que empiece el retroceso Ya Y ahí perfectamente Estamos Perfectamente Bueno A lo mejor un poco mal A ver Lo voy a hacer un poco mejor El Pushback A ver Ahí sí Pues ahora sí Podemos quitar External power Fuera Y por lo demás Está con puertas cerradas Pasajeros cerrados Fue el quitado Pues nada más chicos Vamos a avisar A Unicom De que hacemos Retroceso En el stand Mira tenemos A lo de las maletas Ahí Iros por favor Vamos a decirle Hytal Directamente En el 3.44 Pues Start Pushback 3.44 LMD Perfecto Bueno vamos para atrás Ok Todas las puertas Y con puertas Están cerradas Preparados para conectar Ok Todo conectado Pues Ponemos las Beacons Y nos vamos para atrás Vámonos para atrás Otro es en modo ignición Válvulas encendidas Pues nos vamos Ahora si para atrás Se va el finger Y para atrás Tenemos aquí Un avión de la compañía Welling Aquí al lado Bueno nada Dejamos que nos eche Un poquito para atrás Perfecto Vale Aquí tenemos otro Welling Jala derecha Perfecto Y aquí en taxiway Ninguno más Pues limpio izquierda Limpio derecha Encendemos el Número 2 En secuencia Perfecto Pues motor número 2 Completamente encendido Estabilizándose Ahí está Available Nos dirá Perfecto Pues encendemos El 1 Y motor número 1 Completamente encendido También Estabilizándose Available Ahí está Parking brake set Motor es normal Desconectando Remolcador Pues en este punto Ya podemos quitar Applebit Y el master Lo quitamos Del Apple Pues aquí arriba Está todo perfecto Ok pues en este punto Vamos a desconectar Ya la grúa Y vamos a hacer Un flight control Check aquí A ver Ahí está Vamos a ver Full up Full down Neutral Full left Full right Neutral Ruder left Y ruder right Perfecto Puesto correcto Puesto correcto Más luz de taxi Hasta la próxima Que tengan un vuelo seguro Muchas gracias caballero Y vamos a poner Tech of config Vamos a poner Autoperix al max Spoilers armados Y flaps al 1 Ok que se nos quite Todo al azul De aquí De la pantallita Ok pues flaps Extendidos Vamos a hacer Un take of test Y cam no blue Vale todo verde Pues correcto Estamos listos Vamos a Poner por un icon Start Taxi To Runway 3 6 L LMD Pues nada más chicos Quitamos parking brakes Y nos vamos al punto de espera De la pista 3 6 Izquierda Así que Metemos un poquito de caña Y hasta ahora Bueno chicos ya estamos llegando al punto de espera Vamos a ir frenando un poquito Ahí para poner todo Vamos a poner ya Luces de despegue Ahí vamos a poner las stroke Packs off 1 y 2 Fuera Para tener la máxima potencia Y ahora sí que sí Vamos a poner Take off Runway 3 6 L LMD Ahí está Perfecto Pues vamos a entrar en pista Alineamos Y despegamos Chicos Estamos en el punto Zulu 4 Veo Zulu 4 O así Espero que sea Zulu 4 Creo que sí es Zulu 4 Vale Ok Entramos Alineamos Y despegamos Vamos a verte Ay el transponder Se me ha olvidado el transponder ¿Ves? Es que Para que nos vean los ATC Ahí está Vale Perfecto Lo vamos a alinear Tenemos 4 kilómetros de pista De sobra O sea que podemos abortar 8 veces si es necesario O sea es increíblemente larga esta pista Y nada más Vamos a darle cañita Ahí está 3 6 3 6 Left Check Pues nada Vamos a comprobar motores Vamos a subirlo al 40% La potencia Ahí está Perfecto Motores estables Mineflex Plus 16 SRS Autotorax Blue Check Power set 80 80 nudos 80 nudos 80 nudos Está un poquito de viento eh No mucho Pero un poquito Pues B1 Y rotate Vamos para arriba Perfecto Positive Client Queer up Mantenemos 15 grados Subimos tren 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 Completamente subido NAB Engage Ok Perfecto Buena tasa de ascenso 1200 pies Seguimos la ruta Ahora vamos a virar a la izquierda 1500 Motores En modo clean Nos lo va a pedir en cero coma Ahí está Motores en clean Miramos izquierda Poquito a poco Con suavidad Ahí Perfecto Haciendo la salida instrumental Ahí está Perfecto Vale Nos avisa de los packs Si es que no tengo tantas manos A ver Ahora voy a poner esto en En piloto automático Vamos a encender El pack 2 Esperamos unos segunditos Y el pack 1 Perfecto Vale Pues Speed check Flops up Flops arriba 200 nudos Mirando derecha Todo correcto por aquí Podemos quitar luz de morro Por favor Para abajo Vamos a poner esto en 40 millas Esa instrumental La hacemos bien Perfecto Y nos vamos rumbo Casi casi a la sierra de Madrid Vamos a pasar al lado 240 nudos Y subiendo Y subiendo Aquí vamos a hacer una pequeña checklist Pues tren arriba Flaps retraídos Spoilers Desarmados Pero si los desarmo Hacen un ruidito de fondo Que no me gusta nada Así que Los voy a dejar armados Vale No pasa nada Por este pequeño Uh Así que Uh Nos hemos metido dentro de las nubes Ahora Poco Pues perfecto No pasa nada Nos guiamos por instrumentos Nada más Virando derecha Y continuamos Para el nivel De crucero 2-3-0 Pues 10.000 pies ya Pues podemos quitar ya luces Y empezamos a acelerar el avión Bueno Empieza a acelerar solo Vamos a acelerar 312 nudos Y seguimos ascendiendo Bastante bien Estamos en una pequeña capa de nubes Bastante chulas la verdad Y posterior El punto MD 044 Vamos directo disco Y posterior disco Vamos al borde Zamora Y ya pues a partir de ahí Prácticamente Empezamos la aproximación Porque después de Zamora Viene forno Prácticamente a unas 25 millas O algo así Y nada más chicos Todo perfecto Pues Despegue finalizado Viramos a izquierda Ahora sí que sí Directo a disco Y vamos a disfrutar Un poco de las vistas De afuera ¿no? Precioso ¿no? Increíble Sin palabras Ahí vemos un poquito Del fototerreno Fotorrealista Ahí Muy chulo la verdad O sea parece que Estoy volando real Está muy 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 chulo Ahí atravesando La nube Ahí toma Vamos A tope Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El despegue Continuamos pues bueno Ascendiendo normal A partir de ahora Pues bueno Vamos a monitorear Que todos los instrumentos Y todo vaya Perfectamente Que controlemos el combustible Y nada más chicos Nos vemos en la llegada De Santiago Así que un saludito Y hasta ahora Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Temperatura exterior hace 20 grados supuestamente, hace calorcito, y las mínimas son de 2550 si mal no recuerdo. Perfecto, pues puesta las mínimas, puesto todo y aterrizando. Ahora en cuanto bajamos un poquito más, ya ahora sí que sí, tendríamos que tener visual de la pista y la tenemos enfrente. En este punto podríamos ir manual, pero prefiero aprovechar la senda de planeo, ya que bueno, para eso está el ILS, para aprovecharlo lo máximo posible. Ok, pues podemos bajar ya el tren, y vamos a poner ya velocidad final, que la velocidad final de hoy va a ser 147. Vamos a añadirle, le podemos añadir unos 5 nudos por viento, 152. Ponemos Flux 3, luces de morro. Es que nada por corrección de viento. Que además tenemos viento lateral, no sé por qué. Aquí en el Metal Day Va pone 2906 nudos, y aquí en el X-Plane pone de 263 a 5 nudos. O sea, un poquito de viento lateral, así que se nos va a tender a ir el morro hacia la izquierda. Y ahora tenemos viento de cola, porque sí. ¿Por qué no? Why not. Eso está bien, oye. Que vaya cambiando el viento así, porque le da la gana, está guay. Pero bueno, vamos a aterrizar. Está todo correcto, vamos a poner Flaps Full. Y está todo listo ya, para aterrizar. Vamos a poner Autobreaks, un máximo, no, medio. Ahora sí que sí, spoilers armados, Flaps, Gear, Autobreaks, puestos, luces puestas, Cabin Crew Advice. Pues ahora sí que sí, nos vamos. 2.500, check. 2.500. Ahora va a empezar a cantar, que no veas. Han encendido las luces, acaban de encender las luces del aeropuerto. Nos han visto llegar y han dicho, oye, cuidado, vamos a encender las luces. La verdad es que está muy capado, eh, el cielo. Comparado con Madrid. Vale, vamos a llegar a mínimas, dentro de nada. Check. Continuo. Landing. Continuamos manual. Pero por favor, autopilotos. Bueno. Y vamos manual. Vamos a ver qué tal se nos da. Entramos en la pista, vamos, poquito a poco. Santiago, no me decepciones, por favor. Es que huele a tomadura esto de cojones, ¿sabes? Porque el viento está cambiando un montón. Y además con el relieve... Ahora veréis el relieve de la pista, a lo que me refiero. Porque no es completamente recta y lisa. Y hay que hacer un flare de la hostia. 3, 5, check. Continuamos con el glide slope, que ya a partir de aquí, ¿sabes? Ahí, poquito a poco, venga. Ahí, vamos bien. Un poquito por debajo del glide slope. Pero vamos bien, vamos perfecto. Venga. Vamos, seguimos. Ahí está. Vamos bien. Venga. Un poquito a la derecha estamos. Check. Terrain. Vamos a saltar el terrain porque ha querido. 100. 50, 40, 30, 20. Retire. Fue la potencia. Por favor, toca. Toca bien. Un poquito duro. Vale, aceptable, no pasa nada. Reversas. Es que es normal aquí en Santiago lo que hay. Aceptable. Me conformo. Mis dieces. 80 nudos. Bueno, breaking. Vamos a tener que hacer un pequeño backtrack. Toma dura. Toma segura, señores. Se podría haber hecho mejor. Seguramente. Pero estamos en tierra, seguros. Por las reversas. Y podemos hacer aquí un pequeño backtrack para no ir a final de pista, por favor. Es que si no es un tostón ir a final de pista y tener que hacer aquí el backtrack. Prefiero aquí. Yo creo que sí se puede aquí, eh. Subimos flaps. Y tenemos los brakes. Hot. Eso es buena señal. Eso siempre es buena señal. Vale, vamos a darle un poco de potencia a esto. Y además ahora, como esto está pendiente arriba, pues nos va a costar un poquito subir. Pues aquí hacemos el mejor backtrack del mundo. Increíble. Vamos a los spoilers para arriba. Ya desarmados. Ya no hacen ruido. Y perfecto. Pues bueno. Que sí, que podría ser mucho mejor la toma. Lo entiendo, sí. Pero oye, estamos perfectamente. Yo no he oído quejarse a los pasajeros. Así que nada, chicos. Vamos a hacer el backtrack hasta nuestro stand aquí en el aeropuerto de Santiago. Precioso. Increíble. Y nada más, chicos. Nos vemos ahora en cuanto estacionemos. Así que un saludito y hasta ahora. Chao, chao. Chao, chao. Un saludo. Chao. Chao. we switch up for the rules, and imagine a utopia, a darling I'm just so fed up with these expectations, they keep weighing me down, my heart is begging me to get the hell out of my head, I'm going to live inside the upside down, for me. Pues vamos a estacionar aquí, Stance 1-0, directamente para no complicarnos mucho la vida, así que nada, vamos a quitar potencia ya, y poquito a poco vamos a acercarnos a nuestro Stance. Vamos a intentar dejarlo en la marca de 320, a ver, bueno esto es un gate grande, pero bueno, son 320 yo creo que aquí más que suficiente. Ok, parking brake, set. Quitamos luces, agua por encendido, nos apagamos motores 2 y 1. Perfecto. Error. Pálvulas aseguradas. Error. Ok. Y ya está chicos, bienvenidos, madre mía, el sonido de los motores. Eh, faltan las beacon lights, se me han olvidado. Ahí está, ahora sí. Ahora sí que sí chicos, bienvenidos al aeropuerto de Santiago, un aeropuerto muy bonito, muy chulo, bastante guay la aproximación, muy verde todo, precioso, excepto el cielo que está encapotado, por lo demás mis 10s. Así que nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo, y nada más, seguiré por Españita y por zonas de Europa, y nada más chavales, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like, un favorito para más, y nos vemos en el próximo episodio o vídeo, lo que sea de Monoloco. Hasta entonces, un saludo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!